Teniendo como gran figura a la portera Luisa Agudelo, la selección Colombia sub-17 femenina de fútbol clasificó a la gran final del Mundial que se disputa en la India. El equipo dirigido por Carlos Paniagua se enfrentó ante una aguerrida en Nigeria que durante los 90 minutos no permitió que su pórtico fuera vulnerado. El compromiso terminó cero por cero. En la definición por penales, la guardameta Agudelo se hizo grande tras atajar el cobro definitivo que le dio el paso a la tricolor para disputar por primera vez una final en un Mundial. La serie terminó 6-5 a favor de las cafeteras que celebraron con euforia. Colombia se enfrentará por el título el próximo domingo ante España a partir de las 9 y 30 de la mañana, hora colombiana.